Música Música Bebare rogaba, cose santo mime Coe, coe, bere, se solteja guau Se la hay cubana, se la hay cubello Se le cobiarendieto de Japón Talle despedina con la esperanza Que taiteré y manigosa sufrir Soltero con la colandera y jujara A nivel de ingrato se bote en mi Música